Así es, tenemos otra sorpresa, como bien dijimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un molde para reproducir una pieza rota. En este caso, de un marco que yo tenía, que tengo esta pieza rota que está acá, lo que vamos a hacer es reproducir esta pieza para, es decir, copiarla para poder colocar una nueva. Yo tengo esta que está sana, entonces vamos a colocar todo el material donde vamos a hacer un molde sobre esta pieza para después retirarlo y colocar la otra pieza sana. ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer un molde, en este caso con un material que se llama alginato. El alginato lo pueden conseguir en lugares de insumos para odontólogos. Es el material que usan los odontólogos para tomar las impresiones de los dientes. Yo les muestro un poco cómo es el alginato, es este que yo tengo acá, que es un polvo blanco, bien, bastante volátil. Este es nuestro alginato y nosotros vamos a trabajar alginato y agua, porque el alginato se hidrata para poder trabajarlo. Vamos a usar 100 gramos de alginato y 200 centímetros cúbicos de agua. Entonces, vamos a trabajar un poquito, vamos a comenzar a colocar alginato. Vamos a ir colocando de a poco. Y vamos a ir colocando también el agua. Esto les cuento que tenemos que revolver con firmeza y muy, pero muy rápido, para que se vaya haciendo. ¿Bien? Vamos a ir trabajándolo así, vamos a ir sacando los grumos que podamos llegar a tener. Les cuento que no podemos trabajar grandes superficies con el alginato, sino que vamos a ir trabajando las cosas, es decir, podemos copiar pequeñas cosas. Yo voy a ir volcando para que ustedes vean cómo va trabajando esto. Vamos a colocar un papel film acá para poder trabajar cómodos y limpios. Y vamos a ir volcando entonces el alginato para ir copiando la pieza que nosotros necesitamos después reproducir. Podemos ir preparando después un poquito más de alginato, que se va a adherir, que eso es importante saberlo. Y necesitamos hacer una capa un poquito más gruesa para poder despegarlo después. Así que vamos a ir colocando un poquito más de alginato para seguir trabajando. Muy bien, un poco más de agua. Y seguimos revolviendo entonces como hoy, ya les digo, con firmeza, sacando los grumos. Y bastante rápido porque esto trabaja muy pero muy rápido. Entonces revolvemos bien, un poquito más de agua. Vamos revolviendo y seguimos tirando sobre la pieza que queremos reproducir. Bien, esto es importante, dejarlo secar. Porque ya les cuento, esto está súper hidratado porque trabajamos con agua, así que lo dejamos secar muy pero muy bien. Lo despegamos y estamos listos para reproducir la pieza. En este caso yo la reproduje en yeso. Que acá yo ya la tengo lista. Lo que vamos a hacer entonces, que es retirar la pieza rota y la aplicamos donde teníamos la faltante. Si no estaba la pieza rota, la cambiamos por la nueva, la que reprodujimos con el alginato. Una solución práctica para un problema que a todos nos ha pasado. Cuando se rompe una pieza y queremos reproducirla con facilidad. Mis padres te admirarían porque ambos son odontólogos, Rubén y Alba. Me imagino que no sabrían que también pueden reproducir este tipo de piezas. Sí, alguna moldura de una pared. Exactamente. Así que realmente te agradecemos el consejo que nos has dado el día de hoy con el alginato. También les agradecemos a Laura y a Marisa su participación en el taller. Y a ustedes les dejamos el compromiso de ponerse a trabajar en artesanías. Y sobre todo de encontrarnos aquí en la Galería de Artesanos la próxima vez para seguir disfrutando y para seguir creando. Hasta muy pronto. Galería de Artesanos Entre un mundo hecho de magia y de color Siente como se abre la imaginación Esta galería es por inspiración Nuestros grandes artesanos van creando con sus manos Van creando Dentro de esta galería verá todo lo mejor Todo lo mejor ¡Casas técnicas!